Hola que tal, yo soy Bolívar Valera, bienvenidos al video de hoy, el video de hoy es muy especial porque aquí en República Dominicana estamos celebrando el Día de las Madres, aquí se celebra el último domingo de mayo, entonces vamos a esto, hoy el video es de un reto, hemos hecho muchísimos retos, que es el reto de baile, que es el reto de tirar el pote y que caiga parado, del reto de la pelotica, bueno pues yo decidí hacer el reto del video de Drake God's Plan, ¿por qué no hacer un reto que implique ayudar a otros? Bueno pues esto es lo que vamos a promover aquí, vamos a hacer el God's Plan Challenge Dominicana Republic, ¡Bienvenido al video de hoy! Vamos a buscar los electrodomésticos Bueno pues decidimos entonces estos regalos llevárselos a las aldeas SOS, ¿ok? Ahí hay unas colaboradoras directas que son madres SOS y a esas madres que nosotros les vamos a llevar estos regalos, son 16 madres y les vamos a llevar entre neveras y estufa a todas ellas, así que vámonos para las aldeas SOS. Bueno, ¡ay Dios mío! Yo que no manejo muy bien, ¡cuidado adelante! Por aquí, por aquí, no, no, por aquí, por aquí. Miren, con Giselle, ya me hiciste el descuento, Giselle. Eh, usted va a pasar acá, allá al fondo. Bueno, vamos para acá ahora, déjame taparle los números para que no se vean, pero ¿qué pasa señores? Tú sin miedo, sin miedo, ¡sin miedo! ¡Dale para allá! Hicimos una parada técnica en Megacentro para buscar las flores en Jardín Contanzo, así que déjame sacar el dinero del cajero de las reservas y a pagar y seguimos para Aldeas SOS a este God's Plant Challenge Dominica República. Vamos a buscar las flores. Yo necesito arreglos para unas madres que vamos a llevarle un regalito ahora, lo más chulo. Excelente, pase por caja y se lo preparo enseguida. Vamos a ver. Llegamos a las aldeas SOS y vamos a hacer entrega de su regalo de madres. Ellas creen que tienen una actividad de los niños y es que nosotros les trajimos unos regalitos. Boli, muchas gracias por recibirnos y vamos a ver si sorprendemos a las madres. Saludos, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres para todas ustedes! Bueno, y ustedes no saben lo que nosotros les trajimos. Esto es un regalo de Megacentro, un regalo de otro patrocinador que se lo voy a decir ahí abajo para que no sepan cuál es el regalo. Y es una iniciativa de que después de este acto, otras personas comiencen a hacer buenas acciones por los otros. Nosotros comenzamos con ustedes, que ustedes tienen un rol doble de madres por la acción que hacen y también por sus hijos. Y por eso nosotros decidimos traerles un regalo a ustedes. ¿Ok? Así que yo les voy a entregar unos t-shirts muy bonitos, no se losáis. Ustedes me ayudan por ahí. Y atención entonces, atención mujeres, necesito que me acompañen allá abajo, donde le tenemos una sorpresa a cada una. Así que vengan, por favor. Andreina Peguero se lleva una nevera. Ramona Reyes se lleva una estufa. Carmen Torres, una nevera. Adalina Rodríguez, una nevera. Una estufa Bernalda, una nevera Xiomara, Ana García, una nevera Ensenia, una estufa Marina, Dariana Lavata, nevera. Una estufa María. Alicia Adames, una nevera. Jocelyn Sánchez, una nevera. El objetivo de la fundación es trabajar por los derechos de la infancia, específicamente por el derecho a vivir en familia que tienen todos los niños. Aldea quiere ofrecer un entorno seguro y protector a esos niños que han perdido el cuidado familiar o están en riesgo de perderlo. Y trabajar para la prevención. Esta actividad me pareció muy bonita porque nos tuvieron presentes, nos tomaron en cuenta. Eli, esta es una actividad que nos llenó de entusiasmo, de alegría. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre cada uno de esa colonización, de ese equipo, la cual nos trajo esa sorpresa tan bella. Quiero decirle feliz Días de las Madres, especialmente a mi tía que me da mucho amor y mucho cariño a todas las tías de Ardín Infantil SOS. Feliz Días de las Madres. Y de esta manera llegamos al final del video de hoy. Muchas gracias a Mave, muchas gracias a Megacentro, muchas gracias a Jardín Costanza, muchas gracias a Radio Centro que fueron cómplices para este challenge que decidimos hacer. Ya que hacemos tanto challenge estúpido, ¿por qué no hacer un challenge donde ayudemos a otro? Y eso es lo que yo quiero, que a partir de hoy, de que usted ve este video, salga y haga un reto de una buena obra, una buena acción. No importa lo pequeñita que sea, no importa. Ahí debajo le estoy dejando el link del concurso de Mave para que usted participe. Así que ya saben, denle like, compartan este video y vamos todos a hacer un plan de Dios, un challenge del plan de Dios. O como dice el video de Drey, un God's Plan Challenge. Dominica, República. Drey, un God's Plan Challenge.